bueno aquí estamos para tomar algo hemos decidido que tenemos que comer algo ahí tenemos las cosas que hemos comparado y bueno no pasa nada todo tranquilo no 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 que estoy grabando estábamos hola 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 no te importa no el bar está chulísimo el tiempo está estupendo ahí vamos siguiendo esperamos ya la cervecita y la paella ahora hemos pedido ya y que ha pedido al final cari que ha pedido y mixta de que pollo y mariscos vale venga esperamos vale ya no he traído la comida la paella tradicional puedo empezarla ya si puede empezar lo cariño claro venga échate tu plato bueno estamos aquí esperamos ya para poner la paella en el plato y para comer ya que es estupendamente venga ya seguimos por ahí viéndonos y gracias por ver el vídeo por seguirme en youtube daniela aventura hay duco la paella está buenísima espectacular es la paella tradicional de españa de andalucía quiero decir porque en otro sitio es diferente pero ahí en andalucía es lo que hay verdad que tengo el pelo ahí un poco raro pero bueno a ver a preguntar la rodilla ya dime rodilla ahora cómo está la comida termina de comer vale la cojo con la la pillado con la boca abierta cómo te parece qué te parece la paella muy buena muy buena muy buena ya eso digo yo casi terminada es espectacular muy buena muy buena ahí está buenísimo ahí está el bar está estupendamente todo que viva la nubia aquí estamos ya hemos terminado de comer y ahora vamos para ya vamos para la playa esta es la calle principal ya hay un montón de cosillas mira qué tienda más bonita eh verdad mira y ahora vamos para la playa estoy grabando si normal cosita cosita bonita ¿Vale? ¿Vale? ¿No se paró menos? Sorry No No Gracias. 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 Que cosa mamona tiene ahí, ¿verdad? Que cosa bonita. Son cosas de regalo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la vuelta? 5 o 10. Sí. ¿Por qué? ¿No ha pasado mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, pues ya está! ¡Vámonos! ¿Dónde está el vestido? Mira, las ombres ¿Verdad? Mira ahí ¿También? Está Está bonito ¿Está bonito? Sí, todos los dos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?